Mitografías, mitos en la intimidad, es una exposición que busca la parte más sencilla, íntima, personal y familiar de algunos de los personajes más importantes del siglo XX, que dedicaron su vida a la política, las artes, el cine o la investigación. Es una exposición de aproximadamente 240 fotografías recogidas de los archivos personales de estas personalidades y que representan esa parte que todos tenemos pero que ellos al ser público nunca se había enseñado. En esta exposición se pueden ver imágenes personales íntimas y familiares de Camilo José Cela, de Dalí, de Picasso, de Hemingway, Einstein, Chaplin, María Callas y Marie Curie, entre otros. Yo creo que hay muchos motivos para pasar un buen rato y reconocer esos momentos íntimos, personales y familiares que todos estos personajes tienen. Gracias. Gracias.